La Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental es el órgano de línea de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que ejerce funciones de servicio a la ciudad y gestión ambiental, tanto en el Cercado de Lima como en la provincia de Lima. En el Cercado de Lima, la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental ejerce la función de supervisión operativa de la prestación del servicio de limpieza pública. El mantenimiento de la infraestructura urbana, la promoción del pintado de fachadas, el mantenimiento del alumbrado ornamental e iluminación artística y todo lo relacionado al ornato, así como las funciones ambientales que corresponden a la Municipalidad Metropolitana de Lima, conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades y a la Ley de Gobiernos Regionales. Además, la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental es el órgano ejecutivo, supervisor y fiscalizador del Sistema Metropolitano de Gestión Ambiental. En la provincia de Lima Metropolitana, desde Ancón hasta Pucuzana, la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental es la responsable de su implementación, así como supervisar la gestión ambiental en materia de áreas verdes, residuos sólidos, aire, entre otros. Formular políticas ambientales, coordinar y supervisar su implementación. Promover el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la mejora de la calidad ambiental y la participación ciudadana en la gestión ambiental. Todas las funciones de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental de la Municipalidad Metropolitana de Lima se realizan a través del trabajo de cuatro subgerencias. Subgerencia de Planeamiento e Información Ambiental Subgerencia de Gestión Ambiental Subgerencia de Recursos Naturales Subgerencia de Operaciones La subgerencia de operaciones es la unidad orgánica responsable de asegurar la adecuada prestación de los servicios de recolección y disposición final de residuos sólidos. La implementación de intervenciones de revaloración de residuos, reciclaje y minimización de los mismos, del mantenimiento de las áreas verdes, las veredas, inmobiliario urbano y de promover el pintado de las fachadas de los inmuebles en el Cercado de Lima. En Limpieza Pública, nos preocupamos por el adecuado mantenimiento y operatividad del equipamiento inmobiliario de limpieza urbana en el Cercado de Lima. Supervisamos la adecuada prestación de los servicios de recolección, barrido de calles, transporte y disposición final de residuos sólidos en el Cercado de Lima. Prueba de ello es que del 2015 al 2018 se han eliminado más de 125.000 metros cúbicos de residuos sólidos del Cercado de Lima. Con la eliminación de estos residuos sólidos, se ha recuperado la limpieza en diversas calles del Cercado de Lima. Girón Celendón Avenida Tingo María Avenida Brasil Girón Huancabelica Girón Ancash Avenida Morales Suárez Avenida Nicolás Ayllón También ponemos en práctica operativos como Techo Limpio. Asimismo, brindamos apoyo a las municipalidades distritales de la provincia de Lima, cuando su sistema de recolección de residuos sólidos se declara en emergencia sanitaria o ambiental. Implementamos mejoras en la iluminación de espacios públicos del Cercado de Lima, Plaza San Martín, Plaza Bélgica, Esplanada 28 de Julio, Plaza Santa Rosa, Parque de la Muralla, Museo de Arte, Iglesia San Francisco, Puente Rayitos de Sol, Avenida Nicolás de Piérola, Girón Ancash, son solo algunos de los proyectos de iluminación que hemos desarrollado. Del 2015 al 2018, se han implementado más de 12.000 puntos de iluminación en el Cercado de Lima. Promovemos la limpieza y pintado de fachadas y muebles públicos y privados en el Cercado de Lima, Avenida Uruguay, Avenida Guzmán Blanco, Girón Guayaga, Girón de la Unión, Avenida Argentina, Avenida Bancay, Avenida Wilson, Avenida Tatna, del 2015 al 2018, se han pintado más de 800.000 metros cuadrados de fachadas. Mantenemos, reparamos y reponemos la infraestructura de los espacios públicos en el Cercado de Lima. Gracias a esto, la subgerencia de operaciones ha recuperado importantes espacios públicos en el Cercado de Lima. Parque Universitario, Plaza Francia, Plaza San Martín, Plaza Bolognesi, Parque de la Cultura, Paseo Colón, Plaza de la Bandera, Parque Monserrate, Iglesia Los Huérfanos, Plazuela del Cercado, Plaza 2 de Mayo, Parque de los Museos, Girón Lampa, Avenida Alejandro Tirado, Girón Chota, Girón Zorritos. Efectuamos el adecuado mantenimiento y pintado del mobiliario público urbano del Cercado de Lima. Realizamos obras de pintado de mobiliario público en Avenida Uruguay, Avenida Nicolás de Piérola, Paseo Colón, Parque de los Museos, Plazuela Aramburú, Plazuela Buenos Aires, entre otros lugares del Cercado de Lima. Del 2015 al 2018, se han mantenido y pintado más de 1.700.000 unidades de mobiliario. El programa de bacheo para la mejora de pistas ha sobrepasado la meta de metros cuadrados programada en los últimos cuatro años. Se recuperaron pistas en el Paseo de los Héroes Navales, la Avenida Paseo de la República, la Avenida Colonial, la Avenida Tingo María, y el Girón Miguel Vaquero, entre otros. Se han rehabilitado más de 31.000 metros cuadrados de veredas y más de 2.000 metros cuadrados de sardineles en los últimos cuatro años. Se recuperaron veredas y sardineles en Girón, Pachitea, Girón de la Unión, Girón Emancipación, Girón Uchuzuma y Girón Aljovín. Se han señalizado más de 250.000 metros cuadrados y se han sellado más de 190.000 metros cuadrados de veredas entre el 2015 y el 2018. Se señalizaron y sellaron veredas en Girón Tambo de Belén, Girón Conde de Superunda, Girón Cayoma, Girón Puno, entre otras calles. Efectuamos el adecuado mantenimiento y pintado del mobiliario público urbano y controlamos, promovemos y supervisamos la adecuada prestación de servicios higiénicos públicos en el Cercado de Lima. Habilitamos, rehabilitamos y mantenemos las áreas verdes y realizamos acciones de arborización en el Cercado de Lima. Desarrollamos progresivamente programas de segregación en la fuente y de recolección selectiva de los residuos sólidos, asegurando su reaprovechamiento y su disposición final diferenciada en condiciones técnicamente adecuadas. Realizamos la sensibilización y empadronamiento de 14.198 viviendas, 6 condominios y 1.163 comerciantes para que aprendan a separar residuos que son reutilizables. Además, implementamos el programa en 20 establecimientos comerciales en el Cercado, incorporando también a 13 instituciones educativas públicas, 6.960 alumnos y 374 profesores. De esta forma, se lograron recolectar selectivamente 610.59 toneladas de residuos sólidos reaprovechables. Se sensibilizó e invitó a participar de la campaña de acopio de R.A.E.E. a un total de 770 viviendas. Y se recuperaron 8.32 toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, R.A.E.E. En las campañas realizadas desde el mes de agosto a diciembre del 2017, formalizamos a 371 recicladores para que desarrollen sus actividades en el Cercado de Lima. Se trabajó con 71 recicladores y 12 asociaciones. Educamos y sensibilizamos a los generadores de residuos sólidos sobre la importancia de la segregación de los residuos reaprovechables, papel, cartón, vidrio, plástico, entre otros, involucrando a los recicladores formalizados en los planes y programas de segregación. Se realizó el seguimiento y control de 261 recicladores formalizados por el Programa de Segregación en la Fuente y 150 recicladores independientes. Los recicladores participan en el Programa de Segregación, premunidos de sus equipos de protección personal, vehículo de recolección selectiva y carné de identificación. Ellos se encargan de recolectar, transportar y vender dichos residuos a empresas comercializadoras autorizadas y encargadas de transformar estos desechos en nuevos productos. Para el acopio y manejo adecuado de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE en el Cercado de Lima, se realizó la sensibilización y recolección de tres fuentes de generación, viviendas urbanas, empresas privadas y entidades públicas. En la Subgerencia de Planeamiento e Información Ambiental, proponemos la política, la agenda y los planes ambientales. Coordinamos el debido funcionamiento del Sistema Metropolitano de Gestión Ambiental, SMIA, una red de integración tecnológica, institucional y funcional que facilita la sistematización, acceso y distribución de la información ambiental en la provincia de Lima. En esa línea, en la Subgerencia de Planeamiento e Información Ambiental, desarrollamos el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental, Plan EFA, de la Municipalidad para cada año de gestión. Este instrumento, útil para evaluar, supervisar, fiscalizar y sancionar en materia ambiental, es remitido oportunamente a lo EFA cada año. En el Plan EFA, se programan las acciones de supervisión y evaluaciones ambientales que se realizarán durante el año calendario correspondiente. Para el año 2018, se planearon 623 supervisiones vinculadas a programas de monitoreo de calidad de aire, emisiones vehiculares, calidad de ruido y calidad de agua residual tratada. También en esta gestión, hemos logrado reactivar la Comisión Ambiental Metropolitana, CAM, desde el año 2015 con la participación de 19 representantes, 2 gerencias de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 4 municipalidades distritales, 7 instituciones públicas, 2 privadas y 4 de la sociedad civil. Entre los principales logros de este comité, está la aprobación del Reglamento de la CAM, la Agenda Ambiental Metropolitana, el Sistema Metropolitano de Información Ambiental, SMIA, y su reglamento, así como la validación del Proyecto de Actualización del Sistema Metropolitano de Gestión Ambiental, SMGA. Se logró la aprobación de una Agenda Ambiental Metropolitana, un instrumento de planificación ambiental local, diseñado de manera participativa y concertada, con los actores públicos y privados involucrados con la temática ambiental municipal. A la vez, hemos realizado la entrega de los informes anuales de cumplimiento del Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos de la Provincia de Lima a las autoridades competentes. Además, absolvemos consultas de las municipalidades distritales para la elaboración de sus planes de acción ambientales, y elaboramos programas y proyectos sobre temas y actividades relacionados con dichos planes ambientales, en concordancia con los lineamientos del Sistema Nacional de Inversión Pública y o organismos de cooperación internacional en coordinación con la Gerencia de Planificación. Se han realizado diversos planes y estrategias de gestión ambiental. Plan de Acción para la Prevención y Control de la Contaminación Sonora de la Provincia de Lima. Diagnóstico de la Valorización de los Residuos Orgánicos Aprovechables de la Provincia de Lima. Diagnóstico de la Valorización de los Residuos Orgánicos Aprovechables del Cercado de Lima. Plan de Nueve Botaderos de Residuos de Construcción Seleccionados. Lomas de Zapayal 1, Tambo Río, Chiquitanta RCD, La Pampa, Huacoy, El Chaperito, San Isidro, Playa Conchan y Cultural Lima, localizados en la Provincia de Lima. Plan Distrital de Manejo de Residuos Sólidos, PMR. Asimismo, promovemos la educación e investigación ambiental y ecológica, así como la información y participación ciudadana ambiental en la provincia de Lima, con la participación de universidades, instituciones de investigación y entidades especializadas. Un ejemplo de esto es el Programa de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Educa Lima, que a través de cuatro líneas de acción ambiental, busca potenciar las capacidades de aprendizaje y concientización ambiental de los niños, jóvenes y adultos de la provincia de Lima. 28.440 personas sensibilizadas entre los años 2015-2016, con la iniciativa de ferias y festivales ambientales realizados en áreas públicas. 1.400.000 conductores, cobradores, pasajeros y peatones sensibilizados entre los años 2015-2016, con educación sobre ruedas, una manera de difundir buenos hábitos de limpieza y conservación del ambiente dentro de paraderos y buses del metropolitano. 49.010 escolares de colegios del cercado de Lima han recibido mensajes positivos sobre el cuidado del medio ambiente entre los años 2015-2016. 6.380 vecinos del cercado de Lima han participado entre los años 2015-2016 de las casas ambientales, espacios que buscan contribuir a la formación de ciudadanía ambiental. Y en los años posteriores, estas cifras fueron en aumento, llegando a ser, hasta octubre de 2018, un total de 849.041 personas beneficiadas. La Subgerencia de Planeamiento e Información Ambiental está comprometida con la organización de un eficiente plan ambiental, así como en la formación de ciudadanos comprometidos con su ciudad y el medio ambiente. En la Subgerencia de Gestión Ambiental, conducimos la evaluación y supervisión ambiental en materia de residuos sólidos, áreas verdes, emisiones por fuentes fijas, ruido, playas de litoral de Lima Metropolitana. En materia de áreas verdes, logramos emitir 342 informes en 2015, 466 en 2016, 476 en 2017 y 309 en lo que va del 2018. Autorizamos la tala, traslado y poda de especies de porte arborio, según la Ordenanza 1852. Y supervisamos el cumplimiento de la compensación por árbol autorizado. Cumplimos con inspeccionar y controlar el arbolado, atendiendo las denuncias realizadas por la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú, por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, FEMA y quejas vecinales. Del 2015 hasta el tercer trimestre de 2018, se han talado un total de 3,969 árboles, se han reubicado 20,265 árboles y se repusieron o compensaron 24,193. Para supervisar la reposición de árboles o las talas por seguridad, realizamos inspecciones in situ con la finalidad de velar por su conservación y cuidado. En el 2017, realizamos 291 evaluaciones y autorizaciones de tala, poda y traslado, 80 inspecciones de atención de denuncias y 105 supervisiones de reposición de árboles, talas por seguridad y áreas verdes. Desde el 2015, la cantidad de informes realizados ha ido en aumento y hasta el tercer trimestre de 2018 se mantuvo esa misma tendencia. Realizamos supervisiones inopinadas a los parques de los distritos de Lima Metropolitana para conocer el estado de los mismos y velar por su mantenimiento. En 2016, se programaron 126 supervisiones, en 2017, 126, y en 2018 hubo 83 supervisiones programadas. Esta subgerencia coordinó el trabajo del Grupo Técnico Metropolitano de Gestión de Agua y Áreas Verdes, designado por la CAM. Se logró en 2016 hacer los inventarios distritales de áreas verdes en 39 distritos. Se emitieron 155 informes de evaluación y control ambiental de playas del litoral, riberas de ríos y otros ecosistemas de la provincia de Lima en 2015, 208 en 2016, 251 en 2017, y 184 hasta el tercer trimestre del 2018. Todos los años se sobrepasó el número de informes programados. Cumpliendo con la Ordenanza para la Gestión Ambiental Integral de las Playas del Litoral de la Provincia de Lima, Ordenanza 1854, se revisaron y evaluaron expedientes técnicos presentados por las municipalidades distritales para la habilitación de las playas del litoral de la provincia de Lima. Se hicieron supervisiones de manera inopinada a las playas del litoral de la provincia de Lima, luego de declarada su habilitación con el fin de verificar las condiciones ambientales, sanitarias, de seguridad, servicios, limpieza y otros aspectos referidos a su calidad, protección, preservación y control. En 2017, realizamos el primer taller para la habilitación de playas del litoral de Lima Metropolitana, y en la temporada de verano 2018, realizamos la habilitación de 34 playas del litoral de la provincia de Lima, de acuerdo a las solicitudes y expedientes emitidos por los distritos. También se hicieron capacitaciones y talleres dirigidos a las municipalidades distritales para la habilitación de playas del litoral de Lima Metropolitana, temporada de verano 2018 y 2019. Emitimos opinión técnica ambiental en materia de áreas verdes a iniciativas privadas, estudios u otras iniciativas propuestas alcanzadas por las unidades orgánicas de la municipalidad. Es así que hemos emitido más de 100 opiniones en materia de desafectación de zonas de recreación pública y zonas de protección y tratamiento paisajista en la provincia de Lima. La subgerencia de gestión ambiental dio atención también a las denuncias de manejo inadecuado de los residuos sólidos en los distritos de Lima Metropolitana, tanto municipios como operadores, y a vehículos en condición de abandono en la vía pública, en la jurisdicción del cercado de Lima. Se atendieron 62 denuncias en 2016 y 61 denuncias en 2017. Otorgamos autorización a los operadores de residuos sólidos, 255 autorizaciones emitidas en 2016 y 299 autorizaciones en 2017. Emitimos opinión técnica ambiental en los proyectos de infraestructura de gestión de residuos sólidos bajo nuestra competencia. Supervisamos y controlamos la adecuada operatividad de las infraestructuras y operadores de residuos sólidos, conforme a las normas sobre la materia. Nos preocupamos por ejercer una labor fiscalizadora en el transporte de residuos dentro de nuestra jurisdicción. En 2017, impusimos 22 sanciones. 18 operadores fueron sancionados por no contar con autorización de operador de transporte de residuos sólidos. Ese mismo año, se realizaron un total de 257 supervisiones. En la provincia de Lima, contamos con 5 infraestructuras de residuos sólidos, autorizadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima. El relleno sanitario El Zapayal, ubicado en el distrito de Carabahillo. El relleno sanitario Portillo Grande, ubicado en el distrito de Lurín. La planta de transferencia de residuos sólidos Guaynacapac, ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores. Dos plantas de tratamiento de residuos del ámbito no municipal. La planta de tratamiento de residuos hospitalarios peligrosos, Canay, por el método de incineración, ubicada en el distrito de Villa El Salvador. Y la planta de tratamiento de residuos peligrosos, Incinera Gas, por el método de incineración, ubicada en el distrito de Lurín. A partir de este año, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, o EFA, realizará la labor de supervisión y control de la adecuada operatividad de estas infraestructuras, las mismas que trabajan de acuerdo con el Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos de la provincia de Lima, FIGARS, 2015-2025. Promovemos la progresiva erradicación y saneamiento de los potaderos de residuos sólidos. Revisamos los estudios ambientales que llegan a la subgerencia en el marco de la Ley de Participación Ciudadana, así como también emitimos opinión ambiental en materia de compatibilidad de uso. Hemos elaborado 64 informes en 2016 y 96 informes en 2017. Realizamos labores de supervisión y control de emisiones de fuentes fijas en el Cercado de Lima. Con ello buscamos verificar, orientar y concientizar a establecimientos como restaurantes, pollerías y panaderías en el Cercado de Lima. En 2016, se realizaron 212 reportes de supervisión y en 2017, 200 reportes. Estamos comprometidos con el saneamiento atmosférico. Por eso, participamos en la elaboración e implementación del Plan Integral de Saneamiento Atmosférico para Lima-Callao, PISA 3, 2016-2020. Este plan considera importantes medidas de mitigación para la reducción de emisiones. Asimismo, la Municipalidad Metropolitana de Lima es miembro de la Comisión Multisectorial de Aire Limpio para Lima y Callao. Realizamos la supervisión y control de emisiones de fuentes fijas en el Cercado de Lima, en actividades comerciales, restaurantes, panaderías, pollerías, imprentas o talleres. Del año 2015 al 2017, se han realizado en total 685 reportes de supervisión. Realizamos la supervisión y control de actividades urbanas en materia de contaminación sonora en el Cercado de Lima y la Provincia de Lima. Elaboramos el inventario de fuentes fijas de ruido y el inventario de fuentes de área en el Cercado de Lima, así como el mapa de identificación de estas fuentes. Elaboramos el Plan de Acción para la Prevención y Control de la Contaminación Sonora en la Provincia de Lima. Hemos realizado acciones como la coordinación del Grupo Técnico Metropolitano de Calidad Atmosférica de la Comisión Ambiental Metropolitana y la participación en comités técnicos diversos relacionados a la calidad del aire. De la misma forma, hemos participado en mesas de trabajo de ruido u otros relacionados a la contaminación atmosférica, así como en reuniones técnicas con MINAM, DIGESA, INDECOPI, PRODUCE, etc. En la Subgerencia de Gestión Ambiental, generamos información periódica que alimenta el Sistema Metropolitano de Información Ambiental, SMIA, que es un instrumento que consolida la información ambiental que genera la Municipalidad Metropolitana de Lima y que se articula con los distintos organismos públicos y privados. Es así que la Subgerencia de Gestión Ambiental propone, desarrolla y monitorea la adopción de medidas de prevención, control y mitigación de impactos ambientales negativos, logrando una efectiva gestión ambiental en el Cercado de Lima y la provincia de Lima. En la Subgerencia de Recursos Naturales, somos responsables de implementar las estrategias metropolitanas de conservación de ecosistemas, de diversidad biológica y de adaptación y mitigación del cambio climático, incluyendo el manejo de las áreas naturales protegidas de nuestra competencia y la gestión de recursos hídricos. Formulamos iniciativas y proyectos que apoyen la gestión integrada de los recursos hídricos en las cuencas Lurín, Chillón y Rímac. Realizamos 17 supervisiones a las cuencas del río Rímac, Chillón y Lurín y la quebrada Huaycoloro y participamos en la Comisión Multisectorial para la Recuperación de la Calidad Ambiental de la Cuenca del Río Rímac, así como en el Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Interregional Chillón, Rímac, Lurín y el Observatorio del Agua. Promovemos iniciativas para impulsar la conservación y preservación de ecosistemas, diversidad biológica, flora y fauna en la provincia de Lima. Supervisamos las áreas naturales protegidas de competencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Se han realizado 17 supervisiones a grandes parques CERPAR, PROVILLA, LEYENDAS y se efectuaron supervisiones a los grandes parques zonales, el Bosque del Olivar, el Parque Castilla, así como a Las Lomas. Proponemos, diseñamos y promovemos el desarrollo de iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático como parte de los instrumentos metropolitanos en materia de cambio climático. En el segundo semestre del 2016, en el marco del convenio con la organización C40, Grupo de Liderazgo Climático formado por importantes ciudades a nivel mundial, recibimos asistencia técnica y tuvimos coordinaciones continuas para la actualización del inventario de gases de efecto invernadero. En 2017, presentamos los resultados del inventario. El inventario determinó que los mayores generadores son los sectores de energía estacionaria, el transporte y los residuos. Con la finalidad de generar un escenario de reducción, realizamos con C40 talleres como desarrollo de inventario de gases de efecto invernadero, capacitación en huella de carbono y huella hídrica y el taller escenario de emisiones y de reducción de gases de efecto invernadero. De esta forma, generamos información periódica en materia de recursos naturales y cambio climático que alimenta el sistema metropolitano de información ambiental. Actualizamos el inventario metropolitano de áreas verdes y el de especies arbóreas del cercado de Lima y el de la provincia de Lima, en coordinación con 42 municipalidades distritales. La subgerencia de recursos naturales busca que el índice de metro cuadrado de área verde por habitante sea mayor y así contribuir a una mejor calidad de vida. En esa línea, ha logrado varios aportes. Por ello, resulta tan importante el Convenio Interinstitucional de Acuafondo, Nestlé y la Municipalidad Metropolitana de Lima para dotación de aguas residuales tratadas para el riego de áreas verdes. Sin duda, el trabajo de la subgerencia de recursos naturales seguirá siendo de vital importancia para promover iniciativas en materia de cambio climático y preservación de recursos naturales. Por todo esto, podemos afirmar que la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en el periodo 2015-2018, ha alcanzado logros significativos en beneficio de todos nuestros vecinos a través de la labor coordinada de sus cuatro subgerencias. Cerramos este ciclo con la seguridad de que en el futuro seguiremos avanzando por una Lima mejor. La Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental de la Ciudad 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 de la Ci